Lloran, lloran los guaguares Porque también tienen alma y los he visto llorando Y los he visto llorando cuando en las tardes los estremece el viento en los valles Lloran, lloran los guaguares Porque también tienen alma y los he visto llorando Y los he visto llorando cuando en las tardes los estremece el viento en los valles También los he visto alegres, entrelazados, mirarse al río Danzar alagres de canto que dan las milas y las cigarras Fue envueltos en polvaredas que se levantan en los caminos Caminos que azote el viento al paso alegre del campesino También los he visto alegres, entrelazados, mirarse al río Danzar alagres de canto que dan las milas y las cigarras O envueltos en polvaredas que se levantan en los caminos Caminos que azota el viento al paso alegre del campesino Y todos vamos llorando o cantando por la vida Somos como los guaguales a la vera del camino Somos como los guaguales a la vera del camino Somos como los guaguales a la vera del camino